6, 6, probando, súbelo, súbelo, llámate a Andy. Hablemos de canciones, ¿cómo nace una canción de plan B normalmente? Hay diferentes maneras, hay veces que viene el coro sin pista, sin nada, me viene la creatividad, llamo a Maldi, le canto el coro y el hombre dice, oh sí, le dame su opinión, o cámbiale esto, cámbiale lo otro, entonces ya cuando estamos montados en pista, el hombre saca sus versos, hay veces que el productor no tiene la instrumental y nosotros pues al instrumental le sacamos una canción, una letra, le ponemos la letra y pues hay diferentes maneras de lo que es producir, somos muy perfeccionistas, nos tardamos mucho en cada canción, cuando vamos a sacar un álbum, hacemos 30 temas o más para ser el escogido, nos amanecemos, nos amanecemos todo el tiempo. Hay alguna de esas llamadas con alguna letra que se les haya ocurrido, ha sido a despertar al otro a las 3 de la mañana, tengo una idea para una canción. No lo va a contestar a esa hora, a esa hora no lo consigo, si me desespero porque tengo que esperar al otro día, ya yo quiero que él me diga si está bien o no está bien, pero ahora con esto de la tecnología pues uno graba un voice note y se lo envía y él por la mañana se despierta muy temprano y me da su opinión rápido. ¿Con quién les gustaría hacer una canción? Pues de verdad nos gustaría hacer canciones algo diferente, ya hemos tenido la oportunidad de cantar con todo el mundo en el género, nos gustaría cantar con Romeo, nos gustaría cantar con Shakira, con grandes artistas y poder buscar un término medio de lo que sería el estilo de la persona, con lo que es Plan B, que es un grupo muy de reggaeton. ¿Qué canciones les gustan, por ejemplo, aparte de las de Plan B? Ustedes dicen, quiero escuchar mi música, ¿cuáles canciones o cuáles artistas están ahí? El playlist, yo escucho mucho Cultura Profética, Maná, Salsa, Estor Lavoque, mucha música vieja de cuando yo era muy chiquito, que mi papá salía, me hizo lo que ponía en el carro, Salsa vieja. Diferentes músicas, reggae love, reggae de Panamá. De todo, de todo, de verdad, yo pongo la emisora así, streaming y escucho lo más que me gusta, depende del mood, de cómo me sienta. Cuando ustedes están haciendo una canción, por ejemplo, si no le contesto, por ejemplo, Fanática Sensual, por ejemplo, tantas canciones que son de verdad canciones que han sido muy importantes, no solo en el género, sino en la música en general. Sí. ¿Cómo hace uno una canción que tienen en cuenta para que sea tan importante? Mira, es bien importante la temática. Una de las cosas más importantes a nosotros, no nos gusta sacar canciones que sean, que nos dejen en el aire. Es como ver una película y decir en el final, ajá, ¿qué pasó? Como que no tiene sentido. No nos gusta eso. La temática, la melodía, nosotros pues nos gusta que la melodía sea, que se quede en la mente, muy pegajosa y el tiempo, el ritmo, que tenga un buen ritmo, que es una de las cosas más importantes, que sea bailable. ¿Qué los hace sentir felices? A Chencho y a Malti. A mí me hace feliz estar con mi familia juntos todo el tiempo, de verdad. Me hace feliz tener a Dios en el corazón siempre. Me hace feliz todo, de verdad, gracias a Dios soy un hombre feliz. Feliz. Yo también soy feliz, yo soy feliz. Soy una cajita feliz, llena de sorpresas. Tú quieres echarle tantito.